Y esta que me pechizca la puta que te pario Me chupo hueva Nos vamos a mojar Más tarde ahora no Me chupo hueva Cuando me firma a mi me chupo hueva Cuando me firma a mi me chupo hueva Cuando me firma a mi me chupo hueva No le juegas a jugar a la copa Beluchis No tenes una habitacion en tu casa No tenes una habitacion en tu casa No para jugar al juego de la copa Dale jugamos Beluchis ¿Quién importa para jugar al juego de la copa? Un, dos, tres, cuatro 2 contra 4 ¿Tu me estas filmando? A mi me chupo hueva